Hola muy buenas a todos soy Nipper y hoy estamos aquí para comentar varias cosas que van a venir con la nueva expansión En esta ocasión nos van a presentar otras 17 cartas para poder completar la expansión con su propia mini expansión Y además también tenemos un evento en el cual se va a empezar el día 20, o sea antes incluso de que empiece todo esto Será cuando termine la copa, evidentemente empezará el evento de One Punch Man En el cual van a salir cartas tematizadas con la estética de One Punch Man y se podrán comprar líderes de la serie Y ya han salido dos de ellos, ya lo fui avisando a través de Twitter y de Facebook que ya estaban saliendo poquito a poco Pero me he esperado porque el anuncio de Tatsumaki había sido que el tío que había subido los vídeos no lo había puesto en oculto, es en concreto Y entonces yo había recibido la notificación de que, hey acaban de subir un vídeo de Tatsumaki Ahora que por fin tenemos el audio game en japonés porque me niego a ponerla en inglés Pues voy a mostraros los trailers tanto de Saitama como el de Tatsumaki que van a venir tanto para Dracónico como para Runico Que venga para Runico o Tatsumaki es lo lógico porque... Hombre, es el poder de Saitama es la más apropiada para ello Pero que Saitama venga en Dracónico es un tanto raro y además yo ahí tengo a Filene Creo que no voy a priorizar, Filene sobre Saitama es bastante mejor Al menos a mis gustos Pero que sepáis que esto como todas las promociones que hay de eventos Seguramente haya un pack completo en el cual salga más barato comprárselos todos Y al final el cómputo real es que te saldrá un líder gratis si compras el pack o incluso un poquito más Y todos vienen con sus propios flares, con sus propios emblemas y fundas para las cartas Las cuales de las de Tatsumaki me han gustado bastante Ahora mientras estoy hablando estaré poniendo los trailers de los nuevos líderes Y ya os digo yo, no va a ser barato, pero tampoco va a ser demasiado caro Va a ser lo que tenemos acostumbrado Probablemente de 400 cristales cada uno de ellos Y además vamos a mostrar lo que venimos a comentar Que serían las nuevas cartas que nos vienen en examine expansión Ya han salido bastantes de ellas y vamos a ir poquito a poco con todas y cada una de ellas La primera de las cartas que nos han presentado ha venido en un anuncio en coreano Os lo traigo así, pero os lo voy a traducir porque si no, no nos entendemos nadie con este idioma alienígena que es Entonces, tenemos un combatiente que es 6 de ataque, 6 de defensa por coste 6 Y tiene un preludio El cual, si tienes 7 cartas en tu mano, obtienes poder de robo de vida El robo de vida, como todos sabemos, solo se ve útil si tú lo has chocado tu combatiente contra otro en tu turno Entonces, para que esto sea no demasiado comprometedor Porque tenga las evoluciones, para otras cosas Tenemos que si hay 3 o más cartas de máquina en tu mano, obtiene poder de vestida Pueden utilizar esa rama del robo de vida Y si hay 6 o más cartas de máquina en tu mano, obtiene poder de asalto Pueden ser una especie de finisher a lo mono, pero sin necesitar el conmontero de mono Pero necesitarás muchas máquinas en la mano Actualmente el mazo de máquinas no es tan destinado a eso Porque muchas de las máquinas que vas a meter en la partida Para poder bloquear la habilidad de mono Son de que metes un combatiente y ese combatiente se parte en varios O directamente tú juegas el ángel y lo juegas por atajo y te genera 2 máquinas Tener tantas máquinas en la mano actualmente no es del todo viable Porque ha sido un arquetipo que acaba de llegar nuevo Pero si se incrementa mucho el volumen de ellas, posiblemente la podamos sacar partido El tema de que tenga robo de vida como habilidad principal este combatiente Lo veo un poco fuera de lugar en el sentido de que No estás jugando a un mazo de vampiro notífago a hacerte daños a ti mismo Es el mazo de máquinas, es uno de llenar la mesa constantemente de bichos Y ganar a través de eso, es como un imperial Pero en el cual tienes una sorpresa final y no tienes asaltos Eso sí, también tienes alguna que otra evolución Pero esas evoluciones que se activan solas Son precisamente lo que no son máquinas Así que es un poco raro Actualmente no sé yo hasta qué punto va a ser importante Pero abre un abanico de posibilidades de que en un futuro Podamos habilitar cosas pasándose a nosotros Y que no sean fuera del arquetipo Y que tengas un mazo enteramente enseñado solo de máquinas Que las puedes tener en la mano y entonces poder utilizar esto Yo os digo, es un tanto extraño Pero no es mal combatiente por sí Y posiblemente se le vea en muchas otras facciones El tema de que tengas 7 cartas en la mano para poder activar el robo de vida Implica de que tienes que tener la mano muy muy llena Y por eso actualmente el llenado de mesa que tienes con los bichos Es juego un bicho Y ese bicho cuando muere Que es el murciélago Se rompen otras dos máquinas Entonces ahí conservas la mano Para llenar la mesa de otra forma no conservas la mano Tendrías que tirar más del combatiente este Que cuando lo juegas Dependiendo del número de máquinas que hay en el juego Robas cartas a la mano Para poder compensar el tema de vaciarte la mano constantemente Ya os digo, es raro pero es funcional Y seguramente algún mazo se le encuentre para esta carta Ahora pasemos con el siguiente carta Que es una carta legendaria para negromante Van a salir muchas legendarias en este vídeo Porque no sé por qué Pero se han recordado mucho el espacio y el tiempo Para mostrarles las cartas nuevas Y entonces vamos a tener vídeos con muchísimas cartas nuevas Me he repetido Por coste 7 Carta legendaria para negromante 6 ataques y 6 defensa Y tiene que al final del turno Inflige 3 puntos de daño A todos los combatientes, aliados y enemigos Que no son máquinas Teniendo en cuenta que este combatiente también es máquina Abre muchísimo a las posibilidades De que el mazo de Aenea Que más o menos está creciendo en importancia En el ladder, en competitivo y todo lo demás Posiblemente esta carta Haga que tengas muchísima más potencia Y la juegas en turno 7 a este combatiente Entonces Haga todo lo demás Aparte, fijaros en una cosa Es una máquina Por lo tanto puede entrar a la mesa A través del resto de mecánicas que tenemos De meter combatientes directamente Desde el cementerio, mazo, etcétera Tanto como máquina Como combatiente de negromante Esta carta es bastante más importante De lo que parece Porque es un limpiado completo de mesa Haciendo que puedas controlar muy bien la partida En tu propio turno Porque es al final de tu turno Entonces tú preparas todo como lo quieres Y después se activa la habilidad Es una carta muy muy buena Y cuesta un punto más que la anterior Pero tiene un impacto directo en la partida Independiente de otros factores externos Cosa que la hace muy importante No sé hasta qué punto puede ser determinante A la hora de que el mazo de Aenea crezca muchísimo Pero es una de las posibilidades De que esto Cambie en prioridad Sobre el mazo de Arcus Que es el mazo actualmente de negromante Que está en tier 2 Pero yo os digo que a mí me da muy buenos resultados Y lo llevo al campeonato europeo Sin ninguna pega Vamos ahora con la siguiente carta Que sería esta que vemos aquí Carta de Runico Que es Salomón Rey de la magia No sé por qué A Salomón le han dado el poder De ser el rey de la magia Pero tenemos un combatiente nuevo de Runico Y en este caso es una legendaria de coste 2 Con estadísticas completas Sabéis que las cartas de muy coste reducido Que son legendarias Suelen ser muy determinantes A la hora de fabricarte dos mazos Y en este caso tenemos un combatiente Que de preludio Agrega un anillo de Salomón a tu mano Y resta X a su costo Donde X es igual la cantidad de carga mágica Que tenga esta carta al ser jugada Es una carta que cuesta muy poco Por lo tanto puedes cargarla mágicamente Muchísimo en un turno Y terminar jugando esa carta Y bajarías el coste del anillo de Salomón Suficiente como para poder jugar el mismo turno ¿Y qué es el anillo de Salomón? Pues es un hechizo de coste 7 El cual agrega al azar Desde tu mazo a tu mano Un combatiente de coste X o menos Y reduce su coste a 0 X es igual a la cantidad de carga mágica Que haya recibido esta carta Esta carta es muy Pero que muy determinante ¿Por qué? Porque fijaros que tenemos en En Rúnico actualmente El mazo de carga mágica Es un mazo que intenta sobrevivir Actualmente que Rúnico está bastante bajo Y si te sale bien Funciona bastante bien Pero tiene ciertos problemas Porque requiere que tengas ciertas cartas En los turnos apropiados Y va de carga mágica O sea, tú tienes una carta muy importante Que la tienes que tener Desde bastante pronto Pero al mismo tiempo Tienes que tener hechizos Para bajar el coste a esa carta Y poder jugarla en un turno apropiado Y que no te la revienten Con cualquier tontería En este caso Lo que podemos hacer es Es que con esta carta Nos podríamos buscar Al heraldo Y con el heraldo Ya en todo lo demás funciona Porque estaremos hablando De que este hechizo Cuesta 7 Sí Pero es que hemos hablado De que le podemos bajar el coste Dependiendo de las cargas mágicas Que tenga Salomón Entonces Podemos jugarlo mucho más pronto Del turno 7 Aparte de ello Si le metemos carga mágica A este hechizo Suficiente como para poder robarnos Ese combatiente en concreto Nos lo podremos topdeckear Y jugarlo a coste 0 Y eso ya determina Todo lo demás O sea Ojito cuidado con esta carta Porque es muy muy bestia Y Menos mal que dice Lo de que es Coste X o menos Pero aquí también Que radica otro problema Agregas a tu mano Una carta que tenga X o menos Si le metes 20 cargas mágicas A esta carta Que lo podrías llegar a hacer Dependiendo de como hayas hecho Con Salomón Dependiendo de como lo hagas Con esta Hay algunos factores En los cuales Puede pasar Podrías llegar a jugarte Por coste 0 Al 20-20 Habrá demasiadas posibilidades Esta carta Y seguramente En los mazos Esto que os digo De carga mágica De Runico Se le experimente bastante Con ella Y a ver si intenta Reflotar el mazo de Runico Porque Actualmente Runico En Manaria Está un poquito flojo El mazo de carga mágica Le faltan cosas O es demasiado lento El mazo de Ritos de Tierra No despega Actualmente Desde que le quitaron El Cagriostro Y El combo de Cagriostro Con Manaria Reina de la Magia En rotación Ahora mismo Runico Está muy muy Pecario Y esta carta A lo mejor Lo hace despertar Vamos ahora Con la siguiente De las cartas Que sería La primera De Clerical Y Es una carta dorada Clerical Es mi arquetipo preferido Es mi clase preferida Lo sabéis todos Y en este caso Pues tiene Una Características Que No son del todo malas Pero vamos a verlas Coste 4 4 de ataque 4 de defensa Y guardia Ya de por si Es una buena carta Pero es coste 4 Estamos hablando De que ahora Actualmente En Clerical Está bastante fijo Lo que es el mazo Que sería el mazo De leones Para otro tipo De mazos Pues tendría que cambiar Mucho las cosas Y esta carta Vamos a ver Que no es tan determinante Porque este combatiente No puede ser elegido Para recibir Hechizos Ni efectos enemigos Por lo tanto Sería una carta A la hora de importancia Como por ejemplo Los Barog Tiene el mismo culo Tiene guardia Y tiene el impedimento De que pueda ser elegido Para lanzarle hechizos Así que sería Como un Barog Pero que no juegas En turno 5 Ya así Está bastante bien Porque cumple La misma función Que ese combatiente Sin tener que buscarte El amuleto Y el amuleto Al fin y al cabo Ocupa dos huecos En la mesa Pero estamos hablando De que soy el arquetipo Que no es el que está dominando Actualmente Que son los leones Y de preludio Aumento 7 O sea Lo puedes jugar Por coste 7 Adquiere Más 3 Más 3 Lo que sería Un 7-7 Y el poder De este combatiente No puede ser destruido Con hechizos Ni efectos Aparte del otro hechizo Que tiene De que no puede ser elegido Puede ser destruido Por efectos O ataques O sea Daño de efectos O ataques Por lo tanto Puede ser destruido Por daño de impactos No es inmune Al daño de los impactos No es inmune Al daño de combate Pero es un 7-7 Con guardia Por coste 7 Aún así Estamos hablando De coste 7 Un único combatiente Lo único bueno Es el tema De que se inmune Al golpe letal Ahí ya estaríamos Hablando de palabras mayores Y estaríamos Hablando de que También podría Estar incorporado El mazo de leones Por este tipo De arquetipos Por lo mismo Que se juega Al ciervo El ciervo Se juega Para poder Proteger Cartas que evolucionan Y si lo juegas Por aumento Se protege a sí mismo Esto sería Más Enteramente Proteciéndose a sí misma Pero ya que tiene guardia Estaría protegiendo A los otros Indirectamente Es una carta Que me parece Bastante buena Actualmente No la veo Tan determinante Pero probablemente En el mazo de leones Se experimente Por el tipo De mecánicas Como el ciervo Que se está jugando Actualmente Y en otro tipo De mazo Seguramente Tenga un hueco De cara A la nueva expansión De cara a que se Modifique un poquito El meta Y entre en otro tipo De mazos Que no sea el de leones Aunque yo os digo yo Que tiene que cambiar Muchas cosas En esta mini expansión Para que El mazo de leones Pierda prioridad Sobre otro tipo De mazos De clerical Y El dragón De la calamidad Coste 5 5 ataque 5 defensa Y Es una carta dorada La cual de preludio Agregas Un disparo Centellante A tu mano Y le restas Uno de coste Si furia está activada Furia activada En En dracónico Cuando estás jugando Una carta de coste 5 Está muy cerca O sea Podrías llegar a esperarte Y Que es el disparo Centellante Si os lo preguntáis Porque es una carta Que hace muchísimo Aunque no se ve Desde que fue nerfeada De una forma brutal Es una carta De coste 6 Que exilias A un objetivo Ya sea Un combatiente O amuleto Del rival Nerfeada Fue En el caso De que Antiguamente Por coste 10 Exiliaba toda la mesa Del rival Dando igual Todo lo que hubiera Incluido el serafín Todo Era demasiado bestia Fue nerfeada Por eso mismo Al bajar el coste A 5 Si tienes furia activa Puedes hacer un turno Completo En el que juegues Al dragón de la calamidad El cual no tiene Un impacto directo En la partida Si le das un 5-5 Pero Si estamos hablando De turno 10 Podríamos estar O de coste 10 De manas disponibles En ese turno Podríamos estar Hablando de que tienes Un exiliar Cualquier cosa En la mano O jugable Por coste 5 Para completar el turno En esto Ya estaremos hablando De palabras mayores Porque podrías enfrentarte A muchos mazos En los cuales Tienen amuletos Ya sería Por ejemplo Si te juegas Contra dimensional Y tienen ahí El artefacto El amuleto acelerador Pues podrías Quitárselo encima Si estás jugando Contra lishina Podrías quitar El negro El artefacto Amuleto negro Y si estás jugando En ilimitado Por ejemplo Podrías enfrentarte A un clerical Y humillarla En ese sentido En rotación Si alguien te juega El arquetipo Raro este En el cual También juegan El serafín Pero es un poco Más complicado También puedes Despreocuparte de ello Es una carta Que no veo yo Que pese Por el hecho De ese De que tiene Un impacto Directo en la partida Cuando tienes 10 mandas disponibles Pero tampoco Es tan determinante Por el hecho De que Estás hablando De una carta Que solo funciona En ese turno Y completa el turno Ella misma Es una carta De respuesta No una carta Agresiva De por sí Si deja una mesa Bastante contundente Con un 5-5 Y has quitado Algo muy problemático De delante Pero No sé hasta que punto Puede tener un impacto Cuando el meta Que tenemos ahora mismo Es un meta En el cual Jugar a la respuesta Del rival Normalmente suele ser Perder Tienes que jugar Tú agresivamente O llevar tú La batuta Porque cuesta Un poquito más Levantarte De estar a la defensiva Y tienes que tú Levantarte De estar a la ofensiva Saltando a la ofensiva Y Hasta aquí serían Las cartas Aparte de que Os estoy comentando Que también va a haber Una modificación De una carta Que sería Corwa Corwa va a ser cambiada Y ¿Por qué? Pues porque ahora mismo Forestal nos está viendo En absoluto En rotación Y el mazo Este de los monos Pues es un mazo Que pintaría muy bien Si tuviera otro tipo De estadísticas O tuviera otro tipo De mecánicas ¿Qué es lo que se les ha ocurrido? Pues Corwa En lo cual es un combatiente Que actualmente No se jugaba en absoluto Y por lo tanto Inhabilitaba mucho La mecánica Del arquetipo este De los monos Y el mazo de monos Tampoco se veía Directamente Es que Forestal Ni se veía Actualmente Casi nunca Pues con Subir las estadísticas Lo que hace Es que Ella Emulsionada Puede enfrentarse A unas Ceres Y ganar el combate Ella puede también Sobrevivir A muchísimas cosas Ya que Al ganar Más uno Más uno A sus estadísticas Permite enfrentarse Casi cualquier cosa Que le ocupe Bastante el turno Del rival Tiene que ir a tirar De otras mecánicas Como el golpe de letales Impactos Hechizos O Gastar un poquito Más de mana Que completaría mejor El turno del rival Para poder acabar Con ella Creo que Si que va a hacer De que veamos Bastante más a menudo Forestal esta carta Pero Es que es lo que os digo No modifica La velocidad del mazo Seguimos hablando De que el mazo Requiere De unas pausas Y El arquetipo Actualmente No es lo mejor Que hay Sobre todo porque Estamos hablando De que seguimos En el reino imperial A lo mejor La vemos Seguramente Incremente Mucho más La cantidad De mazos De corgua Que veamos En el ladder De clasificadas Partidas normales Y a lo mejor En algún torneo Pero ya os digo Es algo Que era necesario Pero no va a ser Determinante A la hora de modificar El win ratio De unas cosas O que veamos Que vaya a crecer De tal forma Que vaya a ser abusivo Porque es algo Que es como Intentar rescatar Ahí Forestal Actualmente Hemos visto Bastantes veces Que se ha intentado Rescatar Forestal Con las cartas legendarias Doble buffo A una carta Otro buff por aquí No están viendo Equilibrado bien Forestal Y posiblemente En la siguiente expansión Veamos un golpetazo En la mesa Porque Están todo el tiempo Buffándole cartas Para intentar Mantenerse al ritmo De los demás brazos Pero no están consiguiendo Y Posiblemente Veamos algún cambio En ese sentido En la siguiente expansión Que será dentro De mes y medio Y nada Hasta aquí sería El video de hoy Espero que os haya gustado Creo que me he explayado Más de la cuenta He hablado Muchas veces Sin objetivo Al final me he rescatado A mi mismo Porque He estado un poco Desacostumbrado A estos videos Y no está bien Tuve un paro Bastante grande De hacer este tipo De videos Y tengo que cambiar Esa cosa Así que Con estas nuevas cartas Que van a ir viniendo Espero que Manteneros informados Cuando salgan Los líderes estos De One Punch Bank Tengo prácticamente seguro Que me los voy a comprar Y os los mostraré Como hice con los Líderes chinos Que salieron Y después los pudimos Ver nosotros Pues os los mostraré También Aquí Las interacciones Que tienen cada uno Para que podáis ver Si de verdad Os interesa o no La compra De esos líderes Y aquí me despido Espero que os haya gustado El video Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Y en la descripción Sabéis que tenéis Todas las redes sociales Y las formas De comunicaros conmigo Adiós